La verdad que ha sido cuatro años de muchos buenos momentos. Como comentábamos antes Raúl, durante estos cuatro años el Exus UX hemos entregado más de 15.000 unidades en el mercado nacional con una cuota de mercado muy buena y realmente acumula casi el gran porcentaje de ventas de nuestra marca en España. Yo creo que un montón de puntos fuertes tiene este modelo. A mí me gusta siempre hablar un poco de nuevo ciclo. Yo creo que UX entra en un nuevo ciclo, en un segundo ciclo de vida con este Mind of Change 2024, que como tú muy bien decías, yo creo que tenemos una parte importantísima a nivel de motorización con la quinta generación del sistema híbrido. Resumiendo, básicamente porque son muchas las mejoras que realmente no se ven, que están dentro de este capó y en la parte trasera en la batería, pero básicamente cambian todos los elementos del sistema para tener 15 caballos más de potencia sin renunciar a la parte de eficiencia, porque el coche ahora es incluso más eficiente que antes, tanto a nivel de consumo como de emisiones. Uno de los segmentos que acumula la mayor parte del mercado premium en España, aproximadamente en torno a uno de cada tres coches que se venden son de este tipo y bueno, pues UX viene a competir de tú a tú con cualquiera de los modelos en este tipo de mercado. Es verdad que empezamos a ver que hay muchos clientes que se acercan a nuestros concesionarios, ¿no? Y bueno, pues están interesados en la variante UX híbrida, que es esa que tenemos aquí delante, pero que empiezan a preguntar por esa variante eléctrica, ¿no? Tenemos también la variante UX 300e, que es nuestra variante eléctrica, que tiene una potente batería, ¿no? Tiene 150 kilovatios, que equivale a 204 caballos de potencia y que tiene una autonomía de hasta 450 kilómetros homologados en WP. Bueno, ya sabes que en la marca Lexus, bueno, pensamos que después de estos dos años que llevamos de un montón de lanzamientos muy potentes, ¿no? Pues este era el modelo que nos faltaba por renovar dentro de nuestra gama SUV. Todos los modelos han venido a competir y bueno, pues realmente esperamos que este modelo siga más o menos en la misma senda de volumen que tiene hasta ahora, ¿no? Muy cercano a las 3.000 unidades al año. 2023, bueno, yo creo que fue un momento en el que se consolidaron muy fuerte modelos como UX, también se consolidó NX, ¿no? Como uno de nuestros modelos clave en la gama, ¿no? Y que durante el año pasado empezamos a entregar un volumen realmente importante. Y bueno, también fue un año importante, ¿no? Porque fue el año en el que empezamos a presentar nuestro nuevo LVX, ¿no? El modelo de entrada a nuestra gama, que es el modelo más pequeño, pero realmente tiene unas capacidades dignas de vehículos de mayor tamaño. Y bueno, pues también de modelos como uno de nuestros buques insignia, ¿no? Como SLM, ¿no? Que realmente, bueno, yo creo que es un cambio de paradigma, un nuevo tipo de vehículo que, bueno, ha encontrado un mercado bastante fugoso en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!